Información en vivo desde la cuadra 1 de la Girón, Cuculíes, aquí en la urbanización Lima Tambo, en el distrito de Turquillo, Karina, y déjame comentarte que lo que estamos apreciando es impresionante. Desde hace 10 años, los vecinos que viven en toda esta urbanización, en un verdadero calvario, pues las casas y los edificios, además, que están en toda esta urbanización, Karina, continúan hundiéndose. Al menos ya son de 40 centímetros de diferencia que existe entre el nivel de la vía pública y del terreno donde justamente se ubica todo este grupo de edificios que estamos observando. Ahora, según hemos podido hablar con algunos vecinos que nos han atendido, este problema surge porque el terreno donde se ha construido precisamente todas estas edificaciones está debajo de... Hay todo tipo de relleno desde sanitario hasta desmonte por la construcción de la vía expresa. Hay que mencionar, además, que toda esta parte de las edificaciones que se desconstruyeron, además, de manera directa sobre un relleno de basura y desmonte desde hace 50 años, Karina, cuando se estaba aún construyendo la vía expresa del Paseo de la República. Ellos han añadido que, pues, viven un verdadero calvario, temen también, Karina, y si nos acercamos, incluso acá se ha colocado una cadena en la parte de la reja porque esto se está hundiendo. Claramente se puede ver también la diferencia del suelo, incluso la que se han formado producto del desprendimiento, pues, de este edificio. Acá hay un desnivel tremendo, Karina, y los vecinos temen realmente por cómo o lo que pueda pasar. Sin embargo, también hacen este llamado a las autoridades para que tanto la municipalidad de Surquillo como la de Lima les pueda dar alguna solución en cuanto a la infraestructura. Porque hay unas casas que incluso no se pueden vivir. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a conversar, a ver, con otro vecino de la zona. Bien, está bien, no te preocupes. Hemos tratado incluso, comentarte, Karina, hablar con una señora de la tienda, quien nos estaba manifestando que nadie hasta el momento se ha acercado para que puedan hablar con ella. Sin embargo, no quiere dar declaraciones. Hay bastantes niños también. Hay familias enteras que viven. Y lo preocupante aquí es que, ante un movimiento sísmico, tiene casas realmente del Estado, en el cual están bastante riesgosos, incluso para ellos mismos y para los vecinos que viven aledaños a toda esta zona. Estamos hablando de la cuadra 1 del Girón Cuculíes, aquí en la urbanización Lima Tambo, en el distrito de Surquillo. Ya son más de 10 años de esta situación. Y cada vez va empeorando. Ya hay 40 centímetros de diferencia, Karina. Incluso si uno puede meter la mano para que, en cuanto a las rejas, claramente se puede hacer. Y también las grietas que vemos, que es lo más preocupante. ¿Cómo es que todas esas edificaciones han, de una u otra manera, continúan hundiéndose y los vecinos no obtienen respuesta? Como bien lo mencioné, Karina, ellos nos han hecho llegar a su denuncia a través del WhatsApp de Exitosa, manifestando que quieren que tanto la municipalidad de Surquillo como la de Lima también les respuesta. O, en este caso, lo más idóneo que ellos exigen es que haya un convenio entre el sector público y también el sector privado para demoler estas casas y construir un nuevo proyecto, un nuevo producto. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a tratar, a ver, de hablar. Las edificaciones, desde hace más de 10 años, me comentan. En peligro, ¿se encuentra usted? En peligro. Todo está así, señora. Bien, nosotros, Karina, vamos a continuar en este punto, recogiendo más testimonios también de los quienes hicieron este llamado. Esta información, entonces, que tenemos a esta hora de la tarde, María Estefan y Tiznado, para los 95.5 de la FM, Exitosa, la voz de los que no atinemos. En Exitosa, Tribuna Vecinal.